El buro político se llama la atención, alertamos al gobierno nacional, alertamos al pueblo venezolano frente a lo que va configurándose como lo que pudiera ser una jornada el primero de septiembre, una jornada violenta y provocadora por parte de la derecha y sobre todo de los componentes de la extrema derecha, de los componentes que están ejerciendo ahí una dirección en el conjunto de las fuerzas de la derecha proimperialista. Esto lo decimos por distintos anuncios que se están haciendo, creándose una expectativa de que pudiera haber ese día efectivamente toda una dinámica de provocaciones, de actos violentos, incluso nosotros sabemos, lo vivimos sobre todo el 11 de abril del 2002, como estos factores que actúan directamente en coordinación y subordinados al Departamento de Estado Norteamericano, a la CIA, etcétera, y donde participan incluso esos organismos, el 11 de abril del 2002 montaron una situación para hacer creer que el gobierno de Chávez era asesino y tenían francotiradores, asesinos, mercenarios, dispuestos para producir las muertes que produjeron. Nosotros llamamos la atención sobre la peligrosa situación que se viene configurando para el 1 de septiembre, sobre todo luego de anuncios que ha hecho este ciudadano está al servicio del imperialismo estadounidense el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien anunció que enviarán, enviará observadores a la marcha del 1 de septiembre, cosa absolutamente atípica. La OEA no anda enviando observadores a movilizaciones y a marchas y cosas de esas. Entonces nos llama la atención, alertamos frente a este hecho y sobre todo que nuestro pueblo revolucionario, nuestro pueblo que defiende la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación a construir un país con libertad, con justicia, con igualdad social, se prepare para neutralizar cualquier situación de violencia y de provocación contra el pueblo venezolano y por supuesto contra el gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!